bueno aquí les voy a decir dónde se encuentra el módulo del airbag de la f-150 año 2010 lo primero que tienen que hacer es sacar los tornillos de la consola central son cuatro tornillos daditos número 8 cuando logren sacar esos cuatro tornillos sólo levantan la consola y aquí está super fácil